Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, un canal que ya lo sabéis, repasamos cada día las criptomonedas juntos. Ayer el análisis que realizamos nos indicaba, nos alertaba de que había una divergencia muy clara marcada y dijimos que esa divergencia era una clara señal de que el precio iba a caer. Pues bien, efectivamente, como habéis podido comprobar, el precio de Bitcoin ha caído. Ahora la cuestión es, ¿hasta dónde va a caer? ¿Dónde creemos que va a llegar el precio? ¿Podremos hacer algún tipo de operativa esperando ese posible rebote? Pues para eso ya lo sabéis, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Me presento, soy Bitman y acabo de entrar en la zona Bitman Coin. ¡Empezamos! Muy bien, pues ya estamos con Bitcoin, como no, la criptomoneda estrella por excelencia. Gráfico de 4 horas, precio actual 54.247 dólares. Bien acordados ayer la divergencia que teníamos aquí muy marcada y dijimos, esto es hacia abajo. Pues efectivamente, fijaros, el precio ha bajado y de manera bastante contundente. Fijaros, no solamente ha tocado la media móvil de 55, sino que la ha traspasado. Y casi con toda seguridad habrá sido con bastante volumen. ¿Vamos a verlo? Pues efectivamente, fijaros aquí el volumen que tenemos, bastante, bastante importante. Bien, ahora la pregunta es, ¿hasta dónde va a bajar Bitcoin? ¿Podremos realizar algún tipo de operativa? Mirad, yo sabéis que me caracterizo por hacerlo esto muy, muy, muy sencillo. ¿De acuerdo? Intentad sacar la máxima información de lo que tenemos delante. Podríamos complicarlo con Fibonacci, con lo que vosotros queráis. Pero mirad, yo me voy a limitar a tirar una línea aquí. Y vosotros diréis, ¿y por qué aquí? Ahora lo veis. Porque esta zona, si podéis comprobar, ha sido utilizada en muchas ocasiones como resistencia, 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 soporte, soporte. Me voy a acercar, fijaros, soporte. Y el precio, si va a continuar cayendo, que ahora veremos si efectivamente es así, lo más seguro es que vengamos a buscar o acercarnos mucho a este soporte. Bien, ahora voy a utilizar una herramienta que se llama extensión Fibonacci o retroceso Fibonacci en este caso. ¿De acuerdo? Fijaos. Vamos a ponerlo desde el punto más bajo al punto más alto. Vale, más o menos aquí estaríamos hablando. Vale. Fijaos qué casualidad que el punto 0.61 está muy cerca de la línea que hemos dibujado. Bien, estadísticamente los retrocesos, ¿de acuerdo? Dicen que el precio desde su punto más alto retrocede un 61% aproximadamente. Eso es lo que dice la estadística. Se suele cumplir bastante bien. Pues fijaros qué casualidad que el punto 60, o sea, el 0.60%, bueno, mejor dicho, el 60% retroceso, que sería el 0.61, está prácticamente donde hemos dibujado la línea anteriormente. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Para que veáis que muchas veces no hace falta que utilicemos herramientas las cuales nos puede complicar un poquito el diagnóstico si no tenemos el ojo muy entrenado. Es mejor analizar, como siempre digo, lo que tenemos delante e intentar sacar la máxima información para así poder realizar nuestro pronóstico de una manera también bastante fiable, sin complicaciones algunas. La línea que habíamos dibujado ha coincidido prácticamente a la perfección con la extensión Fibonacci. Por lo tanto, esperamos que se acerque bastante. Igualmente, dejadme que vea el resto de indicadores, lo del volumen ya lo habíamos visto, la direccionalidad también la tenemos aquí, la fuerza también la tenemos, ¿vale? Igualmente, dejadme que baje a gráficos de una hora, que sería lo más inmediato. Vale, me confirma efectivamente lo que estaba viendo en la gráfica de cuatro horas. Pues sí, amigos, lo que hemos dicho al principio, voy a salir de aquí, efectivamente el precio lo que esperamos que haga es que siga cayendo, ¿eh? Que siga cayendo, no de una manera lineal, como siempre repito, insisto, ¿de acuerdo? Cuando digo caer no es así, sino que a base de impulsos y retrocesos, pero repito, la caída todavía no ha concluido. Veremos cuando se acerque a esta zona importante, ¿vale? De resistencia y soporte, que también coincidía con la extensión Fibonacci, que es lo que hace el precio, y a partir de ahí, sería muy esperable que el precio rebotara al alza. Pero bueno, no nos adelantemos, como siempre digo, vamos a esperar a que el precio llegue o se acerque lo máximo a esta zona, y a partir de ahí, mañana, volvemos a analizar, como siempre, dónde en este canal, ya lo sabéis, así que suscribidos. Si no te has suscrito, suscribidos. Bien, ¿y qué hay del señor Dog? Porque para mí es un señor, ya os lo dije ayer, me ha demostrado que el MME tiene bastante ya poco esta moneda, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo siempre me voy a referir a él como el señor Dog. Pues bien, vamos a verlo. Gráfico de 4 horas, precio actual, 0.53 dólares. Ojo, ojo, ojo. Ha llegado el precio a tocar los 0.61 dólares. Impresionante subida la que está realizando Dog. Subida parabólica. ¿Qué quiere decir parabólica? Pues bueno, es impresionante la inclinación, ¿de acuerdo? Que está teniendo el precio. E igual de impresionante, ya os adelanto ahora, que va a ser el retroceso. Los que estáis suscritos a este canal sabéis que esto es insostenible en el tiempo, ¿de acuerdo? Que el precio no descanse. Ni un momento no se puede sostener. Por lo tanto, llegará un momento que se van a agotar los compradores y el precio va a empezar a caer como ya está sucediendo ahora. Fijaros, de momento, llevamos ya un retroceso de un 15%. Y no hace falta que miremos ningún gráfico más, aunque lo vamos a hacer, para poder decir que el precio va a seguir cayendo. Por lo que os comentaba hace un momento, porque esto es insostenible. Cuando veáis movimientos tan parabólicos, cuidado, 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 porque el retroceso también será importante, ¿de acuerdo? Fijaos aquí, movimiento parabólico del precio y el retroceso, pues fue también importante, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora sí el resto de indicadores, a ver qué información nos dan. Joder, si es que ha entrado mucho volumen estas últimas horas, mucha fuerza, direccionalidad clarísima. Bien, dejadme ver también el gráfico de una hora. Vale, sí, efectivamente. Lo que os he dicho, compañeros, vamos a encontrar un retroceso al precio, porque esto es insostenible. ¿Hasta dónde? Pues, por lo menos, por lo menos, vendremos a buscar la media móvil de 20 periodos, ¿vale? Eso como mínimo, como mínimo. Igualmente, yo incluso me esperaría un retroceso mayor hasta esta otra media móvil de 55 periodos. Mucho cuidado, aquí no se compra. El FOMO, lo que hablábamos siempre, ¿qué pasa? La gente cuando ve que en un solo día ha subido un 35-40%, como ha sido el caso de hoy del señor Pulgoso, mucha gente dice, hostia, yo compro aquí porque esto, esto, esto es impresionante, esto va a seguir subiendo. El famoso FOMO, la euforia desmesurada, que es muy contagiosa. Pues bien, mucho cuidado, porque aquí, los que han comprado aquí, os puedo decir que se van a quedar colgados, pues, bastantes días. Como pasó los que compraron aquí, como pasó los que compraron aquí, que fijaros, ¿de acuerdo? El retroceso tan bestia que hubo, mirad, de aquí se fue hasta los 0.16 céntimos. Es decir, que es una criptomoneda que es lo que tiene, ¿vale? Tendrá unas subidas y bajadas importantes. En definitiva, y en resumidas cuentas, cuando veáis una ascensión tan parabólica, esperados también un descenso igual de parabólico, ¿de acuerdo? Así que, bien por esta moneda, no hay que decir lo contrario, está ya en niveles de medio dólar, o sea que, impresionante, eso no hay que quitarle ningún mérito, pero cuidado a la hora de hacer trading con esta moneda, hay que saber muy bien lo que se hace, hay que saber que es especulación 100%. Te puede hacer ganar mucho dinero, pero también perder bastante. Así que, atención, cuidadito, e intentar utilizar las estrategias lo mejor que podamos. Pero ya insisto, ahora mismo no sería un buen momento para entrar. Yo me esperaría al retroceso importante que vendrá, y ahí ya veremos qué es lo que hacemos. Pero sin lugar a dudas, muy bien por el señor, porque es un señor ya, perro pulgoso, fantástico. Pues muy bien, amigos, en resumidas cuentas, ya habéis visto el retroceso que está teniendo Bitcoin, va a seguir cayendo, así que, cuidadito, atentos, paremos máquinas hasta que ese retroceso finalice, ¿de acuerdo? Que no va a ser en las próximas horas, todavía va a seguir cayendo un poquito más. Atentos al posible rebote, y a partir de ahí, que cada uno, según su estrategia, repito, insisto, según su estrategia de cada uno y su propio riesgo, que haga las operaciones que cree oportunas. Algo también importante que hemos aprendido hoy. No hace falta complicar muchas veces los gráficos, los análisis. Yo podría tirarme aquí una hora seguida hablando, complicando con Fibonacci, con Elliot y con la madre que los parió. Y lo único que conseguiría es liaros a todos vosotros, complicar la cosa. Si entrenáis suficientemente vuestro ojo cuando tengáis la gráfica delante, veréis que podéis sacar casi la misma información sin ninguna de esas herramientas. Así que lo que quiero decir con esto, si es que quiero decir algo, es que te suscribas a este canal y lo iremos viendo cada día juntos, y juntos seguiremos aprendiendo para hacer de este maravilloso mundo algo más fácil, algo más entendible, y que todos podamos disfrutar, reír y llorar juntos. Así que suscríbete, dale al like, dale al dislike si no te ha gustado, haced lo que queráis, pero dale algún botoncito, dale algún botoncito. Nos vemos mañana, adiós. Madre mía, con el perro pulvoso, ¿eh? Hostia puta. Yo tengo que comprarme un perro. Mamá, ¿nos compramos un perro? Vamos. Vamos.